Así es la ley, hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue tal como llegó y te fallé. Me hice daño, tantos años yo, pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar. Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón. Una vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, lachas de dolor. ¿Por qué tú eres? Vuela que te quiero yo, cuando estoy pa' acá. Ya no sé qué hacer, ni a dónde me fui con ti. Y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón. Yo sabes tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, lachas de dolor. Porque tú eres, el ángel que quiero yo. Yo sabes tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, lachas de dolor. Música 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 El amor, porque tú eres, el ángel que quiero yo, porque tú eres, el ángel que quiero yo. Gracias por ver el video.